Peggy 18 Ojo a poco de su valerosa defensa Fue herida Ahora, la larga batalla contra su terrible destino Ha llegado a un punto definitivo y desesperado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y continuamos con el largo camino a casa Atrincherado ¿Vamos a morir? ¿Te damos? Ya veremos, dijo el chico, porque esta parte está cabrona Eso es que sí, ¿no? ¡Buuu! Me dice, madre mía ¡Te voy a balnear! ¡Yo ya zo! ¡Te voy a balnear! ¡Ahora, tírale! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos! ¡Uy! Vale, esto es... Tengo un arco Tengo una escopeta Tengo... ¡Oh! ¡Pistota! ¡Vamos, va! Te digo, Manuel, que ayer hice el swing ¡Bien! ¡Vaya para asustar, perdón! Tranquilo, hombre, tranquilo ¿Cuánto tiempo? Sin pasar por aquí, Popo, tío ¿Dónde estabas? ¡Fuera de la casa! ¡Bah, bah, bah! ¡Madre mía! No te preocupes, hermano Nada más, el frente Darle al primero Delante ¡Uoh! ¡La madre de lo marido! ¡Cabrón! ¡Por favor! ¡Déjenme dispararle! ¡Madre mía! ¡Te ha puesto fino, eh! ¡Lucha contra el dolor! ¡No hay dolor! ¡Estamos soldados! ¿Qué hay? ¿Qué alto está el sonido, coño? ¿Qué han entrado? ¡Qué groseros son! ¡Por favor! ¡Mierda, Granada! ¡Cuidado! ¡Fuego, amigo! ¡Fuego, amigo! ¡Madre mía! ¡Hay que jugar conmigo! ¡Es un suicidio! Es que le decía a mi madre, hijo mío Tú no vayas a la guerra Que ganan los malos Madre mía, el amor hermoso Cierto, cierto Es que... No usaba la... ¿Cómo no usaba la Twitch? Pero vi que estabas en directo ¡Hombre, claro! Tú vete, hombre Todos los fines de semana estamos aquí Sí que es verdad que ha habido una temporadita Que... ¡Coño! Que no he estado en directo Por el tema de... Que he estado estudiando ¡Cabrón! ¡Muerete, puto! Me tenía bien abandonado A mí Que no eras, coño ¡Ah, me lo ganó! Ya está ya ¡Os están disparando! Sí, sí, sí ¡No jodas! Es que la neta ¿Para qué tenías? O sea... Me quedé bien Bien O sea, me quedé Bien 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 ondiado con eso del... Sorry por no venir Hombre, no Hombre, bombo Por Dios santo El pinche stream anterior Que se me hace que ni dormir No, no No, no No, no No, no No, no Boomer, no Boomer, no Boomer, no Subnormal No 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 Carl, no ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Carl Joder Por favor Tengo que rescatar a mi compañero Por favor Déjenme Rescatar a mi compañero Oiga Oiga No Asesino Asesino Me lo ha clavado Me lo ha clavado No, no Él me ha matado a mí Que es distinto Me ha penetrado Pero vamos Ha dicho Olidlo Toma Olidlo Para mí Es 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 que no tienes que jugar Con los juguetes de otro Si es que no puede ser Sigan la QR Juego Si os entendréis un montón Del rato Y ya iréis amigos Y iréis a QR Jugando Y mankeando Nunca te olvides Y mankeando Manker Power El Manker Power Espérate Que estoy recargando Hombre Joder Que es que no se mueren Son esponjas de balas Coño Que no se mueren Que asco dan A ver ¿Dónde está la munición? Ah Munición Vamos a ver Necesito Un arco Joder Me caga la mar Me mareo Los 30 FPS Me mareo ¿Cómo se corría? Así con la A Con la A Que es que estoy con el tío Con el Dark Aliens En la cabeza Nano y estoy todo el rato No va No va Joder Acá estamos ¿Dónde? Aquí ¿Dónde? Ah vale Ya está Gracias Gracias majo Joder Es que había un cuerpo En el suelo ¿Sabes? No tengo vista Inflarroja de esas Yo no veo a través De los cuerpos Y tal ¿Sabes? F Si F Yo siempre estoy F Tú no hago Joder Pues yo tengo aquí un cadáver Macho Pedazo de bicho más grande Ocupa todo el sofá Míralo Acaparando con todo Será avaricioso ¡Eh, eh, eh! ¡Hombre! Es normal Hombre No me dispares Que soy el protajuego Coño No me podéis matar Aprovecho Batman Aprovechito con eso Aprovechito Aprovechito Físicas realistas Total Coño ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pero hombre Dios ¿Qué me has hecho un TP? Por favor Avisa Hombre Avisa Madre mía Ahí ya está Por lo de correr Y por todo Lo siento Me da como El retraso directo Sorry No, hombre Eso También es que yo Tardo en responder Ya lo sabes Que yo soy un poco Tengo un poco de delay Tengo un poco de retardo Mira ¿Pero quieres dejar De hacer pop-in, loco? Madre mía ¿Estás haciendo pop-in Todo el rato? Madre mía Debes tener El ping por 50.000 No sé Pero la neta Eh, aquí hay munición Si la quieres Claro, claro Munición Espera De que busque las chapas Porque ya se nos La otra se nos pasó Ah, coño Las chapas Joder, las chapas Madre mía Yo ya no me acordaba De las chapas Madre mía Tú Que me quedo Si me colizan De chapas Madre mía Aquí no hay nada Creo que no hay nada La verdad es que No he visto Ninguna calavera Si te soy sincero Yo tampoco Pero ya hay Como son los de Los de Los de Epic Sí, sí Son muy toca-pelotas Sobre todo Desde que montaron La tienda en PC Madre mía Que toca huevos Regalándote videojuegos Todos los jueves Macho Qué hijos de puta Sí, Batman El único aquí Que puedes jugar Multijugador Es la campaña Y puedes jugar Pero pido de pesas Pero ya no hay nadie No es jugando Obviamente Ya está más olvidado Bueno, lo cojo yo ¿No lo quieres? Lo cojo yo Ojalá Me lo llevo Acá hay más Ok, jefe Si algún día juega El Minecraft Me moriré a verlo Hostia, el Minecraft Hace mucho que no juego A Minecraft Tiempos aquellos Cuando hice la serie De Minecraft Mi propia aventura Qué tiempos aquellos Madre mía De la muerte Hermoso Que tenía el Minecraft Todo lleno de mods Madre mía De shaders Y de pollas Ostras, sí Lo tengo en YouTube Pasa que la serie No está acabada Porque la hice Con mi hijo Con el Pitu Hicimos un servidor Vale Local Y ves como estábamos Los dos metidos Y la verdad Nos lo pasamos muy bien Pero el pega Que siempre ha tenido mi hijo Es que se aburre enseguida De todos Es claro Lo he cerrado Coño, lo he cerrado No me lo creo Lo he cerrado Felicitad Me lo he cerrado Felicidades Acabo de lograr Cerrar el hoyo Claro, coño Hombre Para mí Eso es un logro Joder He sabido meterla En el agujero Que uno Todos no saben Meterla en el agujero Que hay muchos Que hacen agujeros nuevos Que tiras a meterlo Y te dicen Por ese no ¿Sabes? Por ese no Claro Nunca te ha pasado Ya te pasará Tranquilo A mi me pasa mucho Si tuvieras el Minecraft El Bitrock Barra consola Te invitaría a un mundo Que tiene tiempo Yo es que lo que te llevo Hace ya ¿Por dónde se baja? Hace mogollón Que no juego al Minecraft Tío Es que es un juego Que tienes que montártelo bien O sea Tener un objetivo Una estrategia ¿Sabes? No ponerte por poner Porque si no Luego no haces nada Y encima Si juegas haciendo directos ¿Por dónde es? Tío Me he quedado encerrado En un ático ¿Qué? ¿Me tengo que tirar o algo? A ver Deja que voy a rescatar Sí, por favor Help me Help me Me he quedado encerrado En un ático Oh, carajo ¿Por dónde es? Dios mío Me he perdido Por este pasillo En forma de granadas Granadas Bien Si quieres ir a Correjuegos Ponga en exclamación Amigos Y ahí sale su link Para que lo vayan a seguir Si ustedes quieren Y gustan Eso, eso Os garantizo muchas muertes Las mías Oh, shit Tomando Estaba tomando Casi me ahogo Ah, no más No me dispares, eh Ni se te ocurra, hombre Ni se te ocurra Oh, my God Vio Saque el clip a ese ketchup Hola Yo me sorprendí Vamos, marquitos Esto que es Hostia, un Lancer, tú Madre, ya me la motosierra A esto por aquí Me lo llevo Me lo llevo ¿Y esto qué es? Claro, hombre Yo tapando agujeros Coño, carro Un carro Vamos a pagar el carro Coño, no No, 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 no Que me están disparando Car Car, una silla No me evita No me deja salir No, mierda Gracias, Batman Gracias Oh, Dios mío No me disparen Por favor Soy muy joven Tengo que casarme Con una rubia espectacular Y tener un hijo retrasado Voy, voy, voy Madre mía Han de darme un logro Ah, yo que sé Lo que tú quieras A mí Yo voy a morir igual Coño Que quedan 12 segundos No, vamos, vano Vamos, que hay tiempo Ay, no Huye Abandoname Yo ya he caído He muerto ¿Qué dices? ¿También has muerto? No puede ser, eh Solamente yo puedo morir No me quites el protagonismo Vale, vale Yo corro Yo corro Pero es que ya sabes Que yo no veo Yo corro Coño No, 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 no No, no Voy, voy, voy No me pongas en tensión Que me estreso Y se me cae el pelo Coño Que me estreso Y me tropiezo Y tenemos que volver a empezar Por Dios santo Madre mía Qué tensión ¿Ves? Te he seguido Y no me ha dado Mis 300 puntos ¿Cómo? ¿No te ha dado puntos? No puede ser Me caes la mano No puede ser No, la verdad Lleva tiempo Que nadie me dice Lo de los puntos A ver si es que se ha rayado Muchas gracias Manuelito You're welcome Tú de directo Oiga Madre mía Cuánta acción Cuántas explosiones Madre mía Tú Esto Fast and Furious Esto Fast and Furious Te lo digo yo Que al final Voy a ir a ver La nueva de cine Madre mía Mira que encabronado está Está yo no quepo Que estoy muy gordo Madre mía Desesperación Desesperado estoy Madre mía Que sudada que me llevo Menos mal que no hay cámara Si no estaríais viendo A un cuarentón Con la axila al aire Nada agradable Los únicos que están Para la PC En el Gears Es el Gears Ultimate Y el 4 y el 5 Son los únicos Que están para PC Los demás Que es 1, 2 1, 2 y 3 Pero esa es la play Y la voy a cambiar Como, como Venga Estaba hoy en la piscina Y un amigo mío Un tonto Intentando adivinar En mi contraseña Y les tuve que decir La contraseña Cuando Solo se identifique Pero Ay Dios mío Y me la pones Si es que es para matarte Coño Que soy francotirador Quita rubia Madre mía Madre mía Yo aquí leyendo el chat Y un hijo de puta Casi nos pena Muy mal ¿Dónde vas? No te muevas No te muevas No tengo granates Que manía de darle A la puta A la vez Ahí, ahí Despedázalos Muerte y destrucción Ojo granadas Gracias Por favor No te pongas delante ¿Qué haces? Eres tonto Coño Pateazuelos Pateazuelos Madre mía Madre mía Madre mía No te oye la rubia De normal No hace nada Yo ya he entrado Pisando fuerte Madre mía Loco Espera Me voy a pillar Por favor No, no, no No He soltado la NASA Coño Quería que haber cambiado Al arco Y la he cagado No toquen el claxon Por favor ¿Dónde está? No, no vamos Por favor No me dispares Que quiero pillar El francotirador No me seas abusón Hostia Desgraciado Subnormal Vamos Y ahora Me joden a la rubia Rubia Eres tonto De verdad Si es que no puede ser Espérate ¿Quieres dejar de dis... ¿Qué es eso? ¿Quieres dejar de dispararme? Subnormal Joder Que dejes de disparar Que no te enteras Que dejes de disparar Que pierdo un tren Coño Que pierdo un tren Que no te enteras Joder Son pesados Madre mía Que no han pagado billete No han pagado billete Venga Para acá Hostia Soy el puto revisor Coño ¿Dónde? Acá ¿A qué disparas? Rubio ¿Qué haces? Ese Media hora Disparándole a ese Joder rubia Es que no paras De decepcionarme Que sí Pesado Que sí Que perdemos el tren A para adentro De verdad Es que no puede ser Pero ¿Por dónde es? ¿Dónde hay chapas? Yo tampoco me acuerdo Yo hace mil que no he jugado a este juego Hombre Cuando jugaba a este juego Aún tenía Aún tenía pelo Sigo teniendo pelo No me ha quedado No me ha quedado Sí, sí que veo Popo Una palabra Ok Estoy aquí dando vueltas ¿Sabes? ¿Pero aún hay más malos? Sí, responían Le digo que No sabes De responían Pues nada Déjalos trabajar Ellos tienen munición infinita Uf Qué pesado el del Clarkson Madre mía Pilla Pilla el Lancer Que le voy a meter Un serruchazo Ay hombre Yo que iba a coger La munición ahora Si me pregunta a mí Mr. Batman Yo ya tengo 40 añazos Bueno mentira Me faltan unos meses Pero ya voy Presumiendo de mis 40 Es que es un número Más redondo Desesperación Sí que nos estamos Haciendo viejos Sí Es que la edad no Perdona Y lo peor Lo peor es que cumplimos El mismo día Él y yo Cierto Cierto Es verdad Es verdad Él y yo Cumplimos el mismo día No jodas En serio Me has pillado Cabrón Me has pillado Bajando el volumen Quiero bajar Un par de puntillos más A cinco A ver Dispara Dispara Hijos de puta Disparar Al cinco Voy a subirlo al seis Va Al seis Aquí calibrando el monitor Aquí en vivo directo Madre mía Ya al final del juego Sí, 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 tú disparas Así hay más ruido Lo calibro mejor Pues sí Lo dejo en el siete Venga, va Ni pa' ti ni pa' mí Se queda en el siete Gracias, chavales Así, hijo de Con esta colaboración Uno calibra de puta madre El monitor Es que me he comprado Un monitor nuevo Entonces Aún estoy Estoy aprendiendo Eh, eh Cuidado Es el de los chungos Ven para que Te voy a hacer la pineta Cabrón ¿Dónde estás? Sufre Sufre tu puta Eh, eh, eh Cuidado No me metas el dedo Ya estamos con los dedos Cabrón Que se me ocurra, eh Se me ocurra Cállame con el dildo Desgraciado Vaya, hombre Ya se me ha atascado Si es que no puede ser Hostia, explosivo, coño Acabo de caer ahora Vaya, hombre Si es que Siempre me haces lo mismo Qué poco original eres Ah, ah Esta música es la hostia Es buenísima Para mí la mejor banda Sonora es la del Dierceo primero Cabrón Otra vez ¿En serio? ¿En serio? No puedes buscarte Otro divertimento Y Carl por ahí Moviéndose la guiado Qué bueno Y tú Y tú parés moviendo De tolag ¿Sabes? De cloc, cloc, cloc A golpecitos Madre mía Si es que no puede ser Va, eso va a la carita Ay, se ha morido Pobrecito Hay otro ahí Paso matemática Toma la boquita Ay, como la gusta Ay, qué rico Sobredosis de ploma Rulet Hostia, cuánto tiempo Sin usar Hostia, tú No hace tiempo Sin usar La ruleta ¿Dónde? Ah, mira Munición Me voy a por la munición En medio de un tiroteo No, pero esto está mejorado Esto es lo que estuvimos hablando en su momento Que a juego este Lo han debido de parchear Porque se ve demasiado bonito ¿Qué es lo que quieres instalar tú? ¿Lo tienes? Lo voy a instalar Ah, pues cuando lo tengas Jugamos el ultimate Es lo que te dije Pero cambiamos roles Yo con Dominic Y tú con Marquitos Rulet Rulet Peta el gatillo El revolver hace click En la cabeza de Popo Pero ha sobrevivido Para el siguiente ruleta Ay, Dios, no De verdad Se va a perrar No te han muerto No te han muerto No, pero ¿por qué no te sale? Uy, ¿no te sale? ¿Por qué? Qué raro No le sale A Batman ¿Qué botón? No me he enterado De la película ¿Podemos hacer un replay? Voy a instalar Cuando necesitas dar cuenta Usted sigue Está buscando novio Ten cuidado Está buscando novio Y no tiene delicadeza Vamos Vamos, amor Mira Qué machorro Tiene aquí delante Vamos, nena Ven, ven Mira el pedazo de herramienta Que me gasto Vamos, guapa Mira, aquí tienes dos maromos Esto es para tú Ahí la falla blanca Mira cómo viene Quédese, quédese 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 Y apriente ese botón Este aquí Sí, lo he visto Lo he visto Sí, sí Vamos, baby Te dijo usted Yo lo bloqueo Madre, mira Ya has dado tú No La hostia Oh my god Adiós Ya está Se acabó rápido Claro, hombre Ya está Si no se las buenas Se las malas Es que no pilla las indiretas Es que el no es no No lo entienden El no es no Está la tía insistiendo Insistiendo Y tú Que no Y insistiendo Pues ya está Al final la pillaba el no Madre mía Madre mía Madre mía Es verdad Vamos a ver Mira, se ha abierto la puerta Y todo ¿Dónde? ¿Dónde? No tengo granadas Un par de piñitas ricas Como me gustan Si me das un martillo de galba Así me cargo al run De los cojones De un tiro Y me quedo más ancho Que largo Punto de venta Offman ha pasado por nosotros Vamos para allá Offman ha pasado por nosotros Calaverita, calaverita, calaverita Coño, estaba en el mismo suelo Me cague en la mar Aquí está la calavera Mira Como para no ver la chapa ¿Sabes? Hasta un ciegato como yo Las ve Esa y yo me las rinqué La primera vez Aquí vienen A los malos A los malos Se ha bajado Madre mía Vamos a ver Dentro, fuera Dentro, fuera La madera, Mario ¿Se podía uno crujir A los pilotos? Ah, sí Pero sí Entonces me guardo la munición Para el papá oso Ay, fue la recarga ¿Qué ves con tela? Ya ves Hasta ¿Le sabes Los del pinche Y Epi? Avancemos A ver Sí, sí Hombre Va a asomar Asomar a la capucha ¿Qué dices? ¿Dónde estás? Me torcieron Me torcieron No te veo No te veo Ah, vale Coño Si estás aquí Vale Vale Es que Madre mía Me ha dejado rojito Voy, voy Que me han dejado tocado Batman Batman El entrenamiento El entrenamiento Vaya hombre Me quedo aquí enganchado Vaya hombre Mal recargado Mal recargado ¿Qué ha pasado? Madre mía Los tengo Madre mía Es lo que estaba viendo Pero no veo la chapita Y lo que Ah, ya las he visto Mira, cojo Acá ahí Acá ahí Acá ahí Para las más granadas Hala Prebutonado Vamos para adentro Tú primero Así si caes Yo sobrevivo No sube ahora ¿Qué pasa? Que no tira para arriba Vamos, vamos Hijo de puta Motherfucker No, me tiraron No, me tiraron No se pago en la que Me tiraron Ay Da, 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 da Si es que no puede ser Se aprovechan de mi manquerismo Muy mal Muy mal Los mancos también tenemos derecho Claro que sí, hombre Por favor Dejen de dispararme Me han abatido Abatido Marquitos Marquitos Se ha abatido Joder, tú Ay, otra vez Redibujo bien Ay Que en mí Que en mí Ajay 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 Joder Voy a necesitar mucha sangre Ahora ya está Muchas gracias Mister Khan Uy Madre mía Tú Cuidado Cuidado que nos pena esto ¿Eh? Qué 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 Joder Qué susto Coño Joder Es que no avisan La 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 madre Que nos parió No puede ser Qué buena base de sustos Échese una coquita Me cago en la madre Qué mala gente Hostia Ahora por dónde Que ya me ha desconcentrado Por bajo otra vez Ahora Hostia, para abajo Ay Madre mía Tú que agilidad ¿No, Marquitos? Como ha bajado Ahí Enseguido tienes cobertura Dentro de un túnel Qué mentira Esto es película Por favor Déjense matar Ay Ay Qué macho pupa Por favor A ver Gracias Que yo veo Muchas lucecitas Por aquí ¿Eh? Yo pensé Que iba a ser tipo La verdad es que el HDR Se ve de puta madre El juego Aquí vosotros En el directo No se ve Pero Pero con el HDR Puesto en el monitor Es una gozada Yo que no se ve Bueno, yo veo Una cantidad de ráfagas De luces, brillos Y tal Que es espectacular Entonces no le aprieto el botón Es que hay un botón Que pone mi nombre Pone Otaconet Apriétame Ojo Yo no he sido Ha sido él Yo no he sido Yo solo le he disparado a él Lo ha explotado Y tú te has morido Pero ha sido él Mira este clip El cuero juego Lo estáis midiendo Dios of War No te deja No te deja No te deja No te deja Si es que Al final me tocará Quitar el Mugod Pasa que Ya no tendremos Tantas risas ¿Le doy? No pasa nada Hombre Mientras yo esté en pie Todo está bien Médico Médico Ese soy yo Como yo soy un mancazo En todos los juegos Yo lo único que hago Es levantar a la gente Yo siempre soy el killer Siempre Las tengo Las tengo Yo estoy a tope Vale Dios mío Ahorita lo estamos Al final del Bueno Al final del top Si estamos Ya al final No queda mucho ¿No? Vamos a ver No me disparen Por favor Qué puerdo ¿No? ¿No? Hola Madre mía Qué cachada Locos No 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 La náser No A que la he tirado A que la he tirado No sé Yo tengo un láncer Será el tuyo Vaya hombre Qué putadita Yo he tirado la náser No Se me ha caído del tren Tren para hijo puta Espera mira Aquí tienes el láncer Ya está Ya está Láncer Láncer A mi ubicación Madre mía Loco Digo Ya está Ya la hemos liado Chapa no sé Pero munición hay Si te la quieres para tú Cójala Cójala Sírvase Estos autoservicios ¿Cómo se dice en inglés Picking ¿Es el service ese? Pues eso Pero este aún no se ha muerto Los iluminados Como trunquito Te da el destino Te lo digo yo Te da el destino Pobre trunquito A ver cuando Continúo con el Dragon Quest Es macho Que el pobre iluminado Se ha quedado ahí Todo tirado Ya lo he tirado Y El juego está muy chulo Dragon Quest Está muy guapo Pasa que es más largo Tío Un carrete 90 Por allí Que te mueras Coño No pero sí Cuando me acabe El Dark Alliance Continuaré Y ahí ya me lo acabaré Es que llevo ya Llevo ya Vídeos Directos 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 no me acuerdo Pero vídeos Llevo ya Treinta y pico Madre mía Que gritones ¿No? Ala, 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 ala Rompiendo cristales Yo no pienso recoger esto No, ala, ala, ala No se detró Ok, ok Ahora ya está Pasa la plaquita Madre mía No, no, déjame Déjame Desacóplate de la pared Criatura Desacóplate Pero porque Porque vas a pegar Las paredes Que te crees más cool Por estar pegado A una pared No, coño Despegate de la pared Criatura de Dios Es que no te entiendo Eso, eso Y yo algún día Lo publicaré en YouTube Cuando esté toda la serie grabada O sea El 1 El 2 El 3 El Jetman El Ultimate El Tactics El 4 El 5 Y si sigue así A este ritmo Algún día el 6 Sí, hombre, ¿no? Claro Pero tengo un single player Pero me faltan los DLC Joder, macho Qué poder Cuidado Oye, oye No me pegues, cabrón Madre mía Qué pesados que son Ahora, ya está Por fin Menos mal Lo que nos ha costado Criatura Lo que nos ha costado Si es que no puede ser, ¿eh? Qué locura Qué locura Eh, qué tiempo Qué tiempo No me metas presión No me metas presión Dale al botón Corre, loco Corre Madre mía Por favor Arma atascada Arma atascada Yo no sé dónde estoy Vale No, Carl No puedo abandonarte No No puedo abandonarte Oh, no Salir no No puedo abandonarte No puedo No me deja el juego Abandonarte Mi compañero No, pero ¿por qué? No, pero ¿por qué? No te parapetes Por favor No te hagas el cul ¿Te hagas el cul? Hola, madre ¿Te ha pasado? ¿Otra vez? Sí, pero porque me tienes que irla ¿Pero dónde estás? Ah, ya te veo Creía que eras un bicho de esos Pudriéndose en el suelo ¡Ay, pobrecito! ¡Miradá! ¡Ay, que se me cae el niño! ¡Vámonos! Sí, me abandonó Corre Pero era por el equipo Era por el equipo Madre mía, te veo la guetazos Hombre, si eso sirve como estrategia para distraer a los locos Oye, adelante Madre mía Pero tú he visto cuántas ferrallas tirando al suelo Que eso se vende al kilo, hombre ¡Eso es dinero! ¡Oh, más de chapas! ¡Chapas, chapas! Madre mía Hay que buscar la chapa Hay que buscar la chapa Ah, coño Madre mía A mí este tren me confunde Ahí voy, ahí voy Mira, mira Qué bonitas ellas Para mí, para siempre Para sacar Para, al bolsillo Ahorita, si ahorita veo todos los scripts que estás publicando Madre mía Ahí, ahí Se aprecia que estás aquí, bro Se aprecia, se aprecia Sí, sí Tú, tú, tú Publica Tú publica Que así nos reímos un rato Hombre, tú Franco tirador Pilla, hombre Pilla Que tú tienes más puntería que yo Pero deja de moverte a tirones Coño Me parece que estoy jugando aquí Un juego de esto de realidad aumentada Madre mía Qué mareo A tironcicos Sí, bueno Yo es que tengo 32 de escopeta 24 de fusil 4 piñitas ricas ricas Para el señor Ram Y el pistolote Para el más machote No, ok Yo tengo las 660 de la Lancer 24 de Nesfranco Y 4 de Nesfranco Y 4 de Nesfranco Y 4 de Nesfranco Y 28 de la... Bueno, pues nada Darle duro Muerte y destrucción Muerte para todos Eh, me han tancado Me acaban de quitar el arma Justo aquí Hostia, es verdad Que tenía los pajaritos estos, tío Qué raro Nada más que es en un aparte donde hay iluminación Ya Sí, es como... Eh, hacían de blindaje, ¿no? Sí, sí Nada más que es un aparte donde hay iluminación Y cuando cambia iluminación Cambia su parte Pero no se va a moverse tanto Salió porque así lo pasé Y no está el... Nadie No lo pasé Hombre, yo no creo que en su época Cuando me lo pasé Es locura Fue porque el cabrón se quedó bugueado Jajaja Se... Era... Como son Se quedó bugueado Y aproveché el bugue Dije No soy tonto Nada más que ha rodeado con el léctrico Dejeme a la luz Por favor Deje... Necesito matar a uno muy grande Ahí está Después la... Después la... Después la... Después la... Sí, es que se me ha atascado Bueno, de nada Se quiere tener Igual creo que de ahí ya no se va Se cancela, se cancela Se iba a localizar Una, dos, tres Venga, tenés Ay, sí, sí, duele Estoy en la luz Estoy en la luz Estaba en la luz Ahí está No, pero... Un saludo, un saludo ¡Córregle, chaval! ¡Suscríbete! ¡Fuélve! ¡Fuélve! ¡Más hermosa! ¡¿Tú te trae el telefón? Mierda, 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 mierda y se murió. Se ha morido, se ha morido, brava, brava. Brava, brava Nada, a la segunda Pero se ha morido A la segunda Madre mía, acto 5 completado En elevado ¿Qué llevamos? ¿Un abre directo solo? Madre mía, bueno, en verdad yo llevo dos Pero cuando el 10 es uno Madre mía, tómalo Spameando logros, toma Buena mancha Luego esto cuando lo resuba a YouTube Va a ser una putada Porque esto para recortar todas las muertes Se quedan 10 minutos Se quedan a 800 Claro Madre mía, Marquitos, huye Sobrevive Sí, 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 buenísima, buenísima Bravo, bravo Sí, hombre Bien, 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 bien Madre mía Malos vientos Hombre, yo esperaba que no fuera a durar un poco más No, no, no Es que yo le dije El chip está en darle la cabeza Vamos, vamos, Marquitos Salta al helicóptero Al helicóptero Al helicóptero Mira que por qué tú ya estás en el helicóptero Y yo no Vamos a ver, esto es discriminación No puede ser, eh Vamos Lánzame una cuerda Una escalera Joder, esto es un futuro, ¿no? No tienes teleports de estos como en Star Trek La hostia Madre mía Se va al zumo Madre mía, de amor hermoso La hostia Oh, zumo con sorpresa Ahí va la hostia Madre mía Esto es como ver unos anticuerpos por dentro de un cuerpo humano Que van a atacar al virus Madre mía Aquí llegó el virus Mira los virus, eh Tan felices ellos Ahí en su casita Ay, mira qué felices estamos Uy ¿Y esto qué es? Ay, nos han matado Ahí está Ese es el virus de... ¿Cómo se llama este? La hepatitis B No, estoy muriendo La hepatitis B Madre mía Estamos desinfectando a este planeta De esta puta plaga Joder, sí Ah, madre Y llegó el podman en ruta Sí Eso te iba a decir yo Se va a caer al final el hombre Esperando a que le cojas la mano Te imaginas que está el tío así Con la mano De repente se tambalea Y se cae Y se nos muere Y te quedas Hostiana, ¿no? No me jodas Paradoja temporal Claro Por ser grosero Bomba de masa ligera Hemos destruido La fortaleza enemiga Oh, qué machato Es ese ¿Han destruido la fortaleza enemiga? Ha destrozado nuestro mundo Pero un problema Que lo reconstruiremos No lo entiende No saben por qué Libramos esta guerra Porque no podemos parar Porque me van a ver Todos los boxers No pararemos Porque lucharemos Lucharemos Que bellos Como los buenos parásitos De este mundo Cuando es un Brumac Ah, no Y aún no lo hemos muerto De hecho, eso se pone el final Porque no